Esta vez África nos canta Peligrosa Oh my God Danger, 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 Danger Peligrosa Tú me quieres y se nota No soy loca Tú te alocas y me tocas Peligrosa Si me quieres me tratas como una diosa Se enfoca, soy su rosa Y se le nota Se te nota y te alocas Soy tu boca Se enfoca, soy su rosa Dímelo Dime si tú eres Lo que yo sigo Eres rey de reyes Si tú quieres De mí entonces Dímelo Míralo Míralo Qué lindo Dime si tú quieres Si tú quieres Y África Villanueva Dime si me quieres Si me quieres Qué bonito Conocerlos Esa parejita bonita De verdad que tienen un rostro tan dulce Tan bonito El amor, Tulita, el amor Es el amor Ay, mira, él además la mira como una... La mira babea, ¿no? Qué bonito Es como debe ser El amor es así Tiene que admirarse Pero ellos no se van, ¿ah? No, no, no Él la usa Porque él se va a convertir Más adelante En Michael Jackson Eso será En breve, quinito Gino Ah, perdón Así es, estoy aquí con Choca Porque él está degustando nuestros platillos Lo estamos engrillendo Porque ha lanzado un nuevo programa en internet Como se llama Choquita La comida no se choca Por favor, suscríbanse en YouTube Y para ti, Choca Tenemos los mejores potajes Porque